Hay que estar cachas, alto y ser guapo para ser un superhéroe, ¡en absoluto! Es más, te puedes dejar hasta un bigotillo como este. Nadie como Super López para vivir unas aventuras súper desternillantes. Todo comenzó en 1973, cuando el dibujante Juan López Fernández, Jan para los amigos, le encargaron crear unas historietas cómicas parodiando al alto, guapo y cachas de Superman. Y lo que empezó casi, casi como una broma, acabó convirtiéndose en uno de los personajes más célebres de nuestras viñetas. Ah, por cierto, si Superman ha salido del planeta Kripton, ¿Súper López de qué planeta habrá salido? A. Kriptones. B. Chitón. O C. Pandora. Efectivamente, Chitón, que suena como Kripton, pero es como más de aquí, ¿no? Y, ¿cómo no? Un héroe tan singular como Super López no podía quedarse solo en los TVOs. Y si los norteamericanos pueden presumir de los Vengadores, los Cuatro Fantásticos, los X-Men, nosotros podemos sacar pecho con... ¡El Super Grupo! Una pandilla casi invencible, bueno, a veces, compuesta por... ¡El Capitán Hispania! ¡El Bruto! ¡La Chica Increíble! ¡Latas! ¡Y el Mago! Una singular pandilla más preocupada por saber quién de ellos es el que manda y con el increíble superpoder de meter la pata con suma facilidad. ¡Ah! Y no se te ocurra nunca pegarte un bigote con pegamento súper rápido. ¡Eso es extraordinario!